en Plaza Belgrano. Buenos días. Buenos días, soy la profesora Fabiana Maldonado de la EPA número 6. Todos los años realizamos esta exposición donde los chicos traen para compartir con la comunidad todos los trabajos que realizan en los distintos talleres y también de formación general. En esta oportunidad, en la semana justo de la educación técnica, estamos acá con diversos estandos que ustedes pueden recorrer para compartir con la comunidad porque ya saben que nuestra residencia es en Puerta Verde, ¿no es cierto? Muchos años la veníamos realizando en la escuela a esta exposición y bueno, ahora hace como tres años que la traemos acá a la plaza donde se puede socializar un poco más. Bien, ¿de qué curso está encargada? Bueno, acá tengo, este es un stand de ESI y emociones, o sea que prácticamente abarcamos todos los cursos, ¿no? De la escuela de primero a sexto año. Hay chicos que están colaborando con distintas actividades, juegos, ¿no? Que son los que proponen. ¿Qué es lo que más le gusta de ser profesora de una escuela a la TG? Bueno, tengo toda mi carrera realizada en la escuela agrotécnica y tengo la gracia de trabajar solo en esta escuela. Es decir que convivo con los chicos casi todo el día y los tengo de primero a sexto año también, solo segundo año no tengo. Así que imagínense, para mí este es un compromiso muy grande y un gran amor también que uno trata de poner y que también es retribuido, ¿no? Porque gracias a Dios los chicos también nos aprendemos a querernos entre nosotros, a conocernos, a compartir y bueno, en eso se recibe, digamos, el crecimiento, ¿no es cierto? Lo que le queremos ofrecer a los chicos. Recién me mencionaba que conviven mucho tiempo, o sea, ¿cómo son los horarios? La jornada es una jornada completa de 8 a 17.50. Los chicos tienen, por ejemplo, los chicos que tienen formación general a la mañana tienen talleres a la tarde, ¿sí? Los primeros años que es ciclo básico, ellos tienen talleres de carpintería, herrería, electricidad, tienen soldadura, agrícola, formación agrícola, pecuaria y bueno, y después ya ciclo superior ya tienen las materias más específicas, ¿no? Bien, por último, profe, un mensaje en este día, en esta semana, para sus alumnos, para los estudiantes de las escuelas técnicas. Bueno, las escuelas técnicas que antes eran las escuelas de oficio, ¿no? Son escuelas que en general son muy queridas por la sociedad porque forman, les dan a ellos una tecnicatura, es decir, una salida laboral, ¿no? Esa creo que ahí recibe la importancia y la exigencia también de esta escuela que tiene una carrera de 6 años. Y yo pienso que la sociedad de San Pedro debe defender la educación técnica, ya sea en la técnica que tenemos acá, ¿no es cierto?, la técnica 1, o también la nuestra, que es agropecuaria, ¿sí? Porque, digo, la sociedad se merece tener estas escuelas técnicas, ¿no?, que ofrecen esta educación especial, que con salida laboral ya, para que los chicos ya se vayan encaminando, muchos, por supuesto, siguen la universidad y otros trabajan ya con este título, ¿no?